qué tal amigos aquí les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión nos fuimos a pasear a una nueva pista 4x4 lm multirine que se está tiene algunas semanas trabajando ya acá en los mochis aprovechando que llovió el día de hoy vinimos a pasear un rato y se puso buena la diversión sana y mucho cuidado y la pasamos muy bien esperamos que les guste el vídeo este vídeo ah qué no no o i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!